Pan integral de centero. Espera, a ver esta. ¡Ah! Se te cambia la cara. Estás un poco malcriado. Y Pablito también. Pablito también. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es tan fácil hacerlos felices. Que, o sea, me parece una pasada. Súper agradecido siempre. Mi niño, con lo mal que lo pasa a él. Sí, 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 sí. Ya te doy, ya te doy, ya te doy. Ya, Pablito, Pablito. ¡Sí! ¡Qué rico el pan de centero, eh! ¡Bien! ¡Uy! Mira, mira que te vea en la lengüita. ¡Mira que te vea en la lengüita! ¿Viste? Sí. Que te quiero, amor. Que te quiero. Sí. Mi niño. Sí, y mi otro niño. Mi otro niño también. Mi otro niño también, sí. También. También. Un besito, 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 besito. Sí. Sí.